Bueno, ahora vamos a cruzar el Puente Viejo, el primer puente de Neuquén-Cipoletti. Límite interprovincial entre la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Este puente está bastante viejardo, necesita un poco de mantenimiento. Mucha gente me pidió que pase para que muestre cómo estaba el puente. Estaba en bastante mal estado. Bueno, y aquí estamos. ¿Qué tal? Miren qué hermosa vista que tenemos. Está espectacular. Pero como pueden ver... ¡Epa! Miren, vamos acá. Acá esto iba cubierto con una chapa. Ahora ya no la tiene más. Miren qué espectacular que está el puente, ¿eh? Está tremendo. Vamos a seguir pedaleando. Y vamos a terminar de cruzar. A ver si se ven las... Si se ven los peces acá abajo. A ver, a ver, a ver. No, sí. A ver, no, allá. No, no, pero son bolsas de basura. Pensé que eran peces, pero no. Son bolsas de basura. Bueno, gente, acá estamos cruzando el puente de viejo de Neuquén. ¿Qué tal, eh? Un espectáculo, gente. Saludos cordiales. Un espectáculo, gente. ¡Gracias, chicos!